Buenos días, buenos días a todos. Bueno, hoy estamos aquí con motivo de la celebración del próximo Día Internacional contra la Valencia de Género, que será el próximo 25 de noviembre. Y desde la Consejería de Juventud de Deportes y Deportes a través de la Casa de la Juventud, presentamos una semana, bueno, también llena de actividades en colaboración con el Centro del Sol de la Mujer y enmarcado todo dentro del programa del Ministerio del Pacto de Igualdad contra la Violencia de Género. Completamente, os venimos a presentar una prueba de carácter deportivo, una prueba que va dirigida a todo el colectivo juvenil, tanto asociaciones, colegios, universidades y cualquier persona que quiera participar en este acto que creo que es relevante y de mucha importancia, como lo vamos a explicar. Esta actividad se denomina Juventud contra la Valencia de Género, bajo el lema Mil Pasos, Mil Acciones contra la Valencia de Género, y consistirá en la realización de una carrera virtual, primando siempre, como es otra manera, la participación. Destacar el compromiso que desde la Casa de la Juventud, particularmente todo el equipo de trabajo, por el apoyo que se ha dado todos estos años a todo este tipo de iniciativas. De ahí también, que como salió anunciado hace poco en Medio Comunicación, darle enhorabuena a todo el equipo por el reconocimiento que el próximo día 25 de noviembre se le va a dar a esta entidad, concretamente a la Casa de la Juventud. Centrarnos en la actividad, esta carrera virtual va dirigida al colectivo juvenil, como he dicho, de participantes de entre los 12 y 30 años, y consiste en realizar una marcha, ya sea caminar, en carreras, senderismo, con la realización de un kilómetro, que se ha registrado a través de la aplicación de Mis Tiempos Chip, y también a las personas responsables de esta empresa, que la verdad que cualquier tipo de prueba deportiva que durante todo este año hemos realizado a través de sus servicios siempre se ha desarrollado con total garantía y con un éxito. Así lo demuestran, así consta a través de todos los participantes, nos lo hacen llegar. Y de ahí, porque también es una garantía que esta prueba o este tipo de iniciativa virtual se pueda también desarrollar a través de la participación de Mis Tiempos Chip. Este evento se puede realizar, ya sea de forma individual, por binomios o por grupos, y en esta carrera se exigen una serie de requisitos, principalmente ir con la camiseta conmemorativa y con el dorsal, esta que deben llevarlo puesto las personas que graben este pequeño vídeo, por cualquier tipo de plataforma, es decir, siempre y cuando se pueda grabar este vídeo será válido para remitir vía WhatsApp al teléfono 692-999-95 y aquellos que sean elegidos a través de un jurado que se constituirá, pues serán los vídeos ganadores de diferentes premios. Estos premios van a ser en metálicos y oscilan entre los 100 euros en el caso individual, 150 euros hasta los 500 en el caso de los premios por grupos. Toda esta información, también más detallada, pues eso facilitará a todos los medios para que podáis desarrollar las diferentes noticias y difusión. Algunos datos significativos de fecha, pues que están abiertas las inscripciones, las cuales se realizarán a través de la web de Mis Tiempos Chip, ya está abierto para poder inscribirse. La entrega del material, es decir, de la camiseta conmemorativa y los dorsales, será el próximo 21 de noviembre, en la propia Casa de la Juventud, en horario de mañana y tarde. Decir que la inscripción a este acto es totalmente gratuita, es decir, no hay ningún tipo de coste para la misma. Y ya el próximo, finalmente, el martes 29 de noviembre, previo jurado el día 28, pues se realizará la entrega de los diferentes premios también aquí en la sede de la Casa de la Juventud. Nada más, solamente me queda animar a todo el colectivo joven, que a colegios, universidades, institutos, a la participación en esta actividad, una actividad que, como he dicho, creo que es muy importante para seguir concienciando en esta lacra, ¿no?, que es luchar contra la violencia de género. Y esperemos, pues, que, bueno, que haya mucha participación, que la gente disfrute con esta actividad y que todo salga, pues, perfectamente como así será. Muchas gracias. Paso la palabra a mi fude. Como bien ha explicado el consejero, esta es la tercera edición de la actividad de Juventud en Acción contra la Violencia de Género. Está enmarcada dentro de una semana de actividades que organiza la Casa de la Juventud, en colaboración con el Centro Asesor de la Mujer, con motivo, bueno, reafirmándose en el Pacto Nacional contra la Violencia de Género. Y va dirigido al colectivo juvenil, como bien ha dicho el consejero. Se centran los centros concertados, los institutos, universidades, lo que es todo el colectivo, ¿vale?, desde los 12 hasta los 30 años. Como bien ha dicho, la actividad consiste en practicar una actividad deportiva, ya sea atletismo, marcha, senderismo, de registrar un kilómetro y durante ese kilómetro la persona tiene que hacer un montaje reivindicando acciones a través de metáforas, a través de mensajes, a través de pictogramas, reivindicando lo que es la lacra de la violencia de género. Consideramos muy importante educar desde edades tempranas y nada, aquí estamos otro año más. El año pasado y el anterior tuvo bastante éxito, la gente la aceptó, sobre todo en los centros educativos y este año volvemos a repetir, hoy damos el pistoletazo de salida con la apertura de las inscripciones y nada, el consejero había explicado que el día 21 de noviembre se recogerían aquí los dorsales in situ, efectivamente, la gente podrá venir a recogerlos y también nosotros nos adaptamos con los centros educativos para llevarles a ellos el material y que ellos puedan preparar en sus centros o obtenerlo. O sea, que es un poquito adaptarnos para que cuanta más gente pueda participar, mejor. Agradecer a todo el colectivo que ha participado en años anteriores y animarles a que este año vuelvan a colaborar, así como centros educativos, asociaciones, clubes deportivos que también han participado. Y nada, poco más tengo que deciros que la inscripción es gratuita, se hace a través de Mis Tiempos Conchis, todo el mundo tendrá una camiseta conmemorativa junto con el dorsal y nada, participar. Y los tiempos se registrarán a través de las app de Mis Tiempos Conchis. Y nada, si alguien tiene alguna duda, algo que preguntar... ¡Gracias!